hola amiguitos de youtube como están bueno hoy les voy a mostrar cómo hacer un vinagre casero de vino tinto acá tengo primeramente vamos a necesitar cualquier otro tipo de vinagre en este caso yo tengo de vino blanco este va a ser para la fermentación hasta no dice la propiedad de rico para una salsa criolla para un chimichurri para ensaladas y en este caso a mí me quedo un vino tinto en la heladera que se picó se avinagró se puso feo ya no está bueno para tomarlo como vino entonces lo que se puede hacer es hacer vinagre para usarlo en las comidas ahora les voy a mostrar cómo hacer con estos simples ingredientes acá tengo el vino no me quedo mucho estuvo ahí en heladera un mes aproximadamente me olvidé ponerle el corcho y bueno se pico para eso vamos a mezclar lo que tengamos de vino en este caso es poquito pero va a servir es fácil de hacer así que no importa si hacemos mucho o poco por la graduación del vino que tiene más de 14 por ciento de alcohol hay que diluirlo en agua aproximadamente el 50 por ciento la misma cantidad de vino la misma cantidad de agua en este caso yo sé agua hervida para para matarle cualquier impureza y le voy a agregar un chorrito de otro vinagre que ya está preparado en este caso del de vino blanco para que fermente y cree las madres del vinagre y permite que se genere el vinagre justamente más rápido yo use este pero pueden usar el que usted quiere con un chorrito no más ya estaría bien a mí me gusta agregarle una ramita de romero puede ser también de otra de otra especie como laurel o lo que ustedes quieran ponerle para saborizarlo que le va a dar un olorcito y un sabor rico más si queremos usarlo para ensaladas y así como está lo vamos a dejar por 30 días acabándolo con un trapito solamente y una bandita elástica lo dejamos por 30 días en un lugar que esté relativamente fresco ni mucho frío ni mucho calor que se mantenga oscuro un capón sótano abajo de la escena abajo de la mesada o en un rinconcito adentro el rojero lo dejamos ahí 30 días y cuando esté listo lo probamos hasta que el vídeo que me muy bien suscríbanse y denme like bendiciones para todos